Bueno, mi nombre es Daniel Hernández, hago parte de un proyecto que se llama Imagine Internacional y me parece importante que los jóvenes se comprometan a trabajar por el tema de la no discriminación, la no exclusión, para poder solucionar, digamos, diferentes problemáticas que hay a nivel mundial, entonces los invito para que hagan parte de este proyecto y nos parcemos.